De la Sierra Morena Vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Yo a las morenas quiero desde que supe que Morena es la virgen, cielito lindo de Guadalupe Ay, 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 ay Es bien sabido que el amor de Morena, cielito lindo nunca es fingido Ay, 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 ay De domingo a domingo te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay Dicen que no se siente La despedida Dile a quien te lo dijo, cielito lindo que se despida Ay, 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 ay Del ser que adora Y verás que se siente, cielito lindo Y hasta se llora Dile a quien te lo dijo, cielito lindo que se despida Dile a quien te lo dijo, cielito lindo que se despida